¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, como lo comentaba recién, les digo, ya hace minutos se han retirado todos los manifestantes que, bueno, un poco lo comentaba recién, hace varios días se encontraban aquí en Plaza de Mayo, en el marco de un reclamo por la libertad de lo que entienden, son presos políticos y puntualmente la situación de Milagro Sala, y estuvieron aquí desde el día martes hasta, insisto, unos minutos, había una gran cantidad de carpas aquí en el lugar, principalmente en la zona central de la Plaza de Mayo, cerca de la pirámide que ustedes recién veían en imagen, esto no incluyó en ningún momento un corte de tránsito, así que vale aclarar que están funcionando las calles laterales, de igual manera como venía sucediendo en estos últimos días. Así que ya han levantado las carpas, hay obviamente buena cantidad de gente, se trata de un día feriado, muchas personas que salen a caminar, pero ya lo que tiene que ver con la manifestación ha finalizado. Sí, pero el panorama es otro totalmente distinto a lo que se vio estos últimos días, ¿no? En donde literalmente habían acampado sobre esos lindos jardines de la Plaza de Mayo, justamente en protesta, como decía Francisco, de lo que ellos creen que son presos políticos. Pero bueno, cambió el panorama, volvió a la normalidad, digamos, la Plaza de Mayo desde hace unos minutos, Francisco. Sí, bueno, en líneas generales fuimos viendo cómo, por ejemplo, por la zona de la Avenida de Mayo, una gran parte de las organizaciones, porque, insisto, no tenía que ver solamente con la organización de la dirigente jujeña, con la Tupac Amaru, pero sí era la que encabezaba. Pero digo, había muchísimas personas que venían de distintos distritos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, con distintos tipos de representaciones y así se fue armando con miles y miles de personas que estuvieron en estos últimos días aquí en Plaza de Mayo. Pero como lo decíamos, en general por Avenida de Mayo se fueron retirando y ya ahora no ha quedado prácticamente nada vinculado con esta concentración. Se ve bastante bien la plaza, ¿no? Hago el comentario, la referencia, porque muchas veces después de grandes manifestaciones, claro, pasa lo contrario, ¿no? Que termina sucia o pará con los jardines rotos. En este caso parece estar bastante bien la plaza, Francisco, ¿no? Sí, la verdad que sí, es parte de lo que veíamos aquí en este lugar y también la propia desconcentración fue bastante organizada. Bueno, tengamos en cuenta que no, digo, fue en el marco de distintas representaciones, así que hubo, digamos, sus referentes, sus dirigentes que en columnas fueron organizando todo lo que tenía que ver con la desconcentración, así que fue todo muy, muy tranquilo en la jornada de hoy. Bien, bueno, está un poquito nublada la jornada, ¿no? ¿Se nubló un poquito después del solcito? Sí, es cierto, ahora en estos momentos ya ha pasado el mediodía. Ah, pero no mucho, mirá. No, no da tanto el sol, pero se mantiene templado. Bien, y qué lindo para cerrar el móvil la imagen de la bandera argentina, ahí nuestro camarógrafo, claro, ahí está el mástil y la bandera izada en este 9 de julio. Hermosa imagen para cerrar el móvil desde Plaza de Mayo. Bueno, gracias, Francisco. A ustedes, hasta luego. Hasta luego.